Tú eres un problema, problema, ¿cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Esto pa' jocat, aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema, ¿cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Esto pa' jocat, aquí nos fuimos hasta abajo Esto pa' jocat, aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema, ¿cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Esto pa' jocat, aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Aquí nos fuimos hasta abajo